El municipio está haciendo inspecciones diariamente durante la mañana y durante la tarde. Hoy estuvimos hablando con el sector de ambiente para reforzar las inspecciones principalmente en el día de hoy porque estamos en una situación crítica y bueno, nos han comentado la cantidad de actas que se están levantando porque bueno, la gente está regando o tirando agua a cualquier horario, ¿no? Y esto hace que bajen mucho las reservas y en los horarios de consumo alto no le llega agua a la gente. Nosotros recordamos que el agua que captamos, tratamos y distribuimos es agua potable para el uso humano principalmente adentro de la casa. Sí hay un pequeño porcentaje que se puede usar para riego, pero es un pequeño porcentaje. En el día de ayer ya a media tarde teníamos las reservas bajo de la mitad y un día que está fresco y llueve a esa hora están rebalsando, o sea que es clarito dónde está la diferencia de consumo de una semana a otra, ¿no? ¿Las denuncias se hacen llamando a la municipalidad, no a la cooperativa? Sí, a la municipalidad. Hay que tener en cuenta que esto es una ordenanza municipal lo del riego. La cooperativa no tiene el poder de policía. Sí, muchas veces los guardias le piden a la gente o le indican a la gente que no es horario de riego, pero no tenemos el poder de policía para hacer las infracciones. Sí, nosotros muchas veces cuando nos llama un vecino o lo vemos, le pasamos la información al municipio. También le pido a la gente que entienda que la situación de falta de agua no es algo porque nosotros regulamos porque no queremos entregar el agua, sino es por el mayor consumo que le tengan paciencia un poco a los guardias, que los guardias que están las 24 horas atienden el teléfono permanentemente y lamentablemente hay gente muy mal educada que se descarga con los guardias, con el personal y ellos intentan entender reclamos, se intenta mejorar la situación, pero con un día como ayer que hubo mucho consumo durante todo el día, no es que no se quiera, sino que no se puede a veces mejorar la situación en forma inmediata.